Música Abrimos el segundo bloque de nuestro programa y en esta ocasión visitamos el extremo norte de la provincia y allí estuvimos en el establecimiento Desde el Sur. Visitamos sus campos, pero también estuvimos en la planta de proceso de poroto que tiene esta compañía ubicada en la localidad de General Mosconi y allí dialogamos con su directora, la señora Graciela Lena. Desde el Sur es un emprendimiento agropecuario que lleva acá en la zona, va a cumplir este año 21 años. Nosotros empezamos con una pequeña área de agricultura, de poroto negro, en ese año. Sobre esa base fuimos adquiriendo áreas cercanas a la zona del primer arriendo y bueno, fuimos desarrollando el potencial que nosotros creemos que es de esta zona, que es la agricultura, la ganadería, que es esta posibilidad de agregarle valor a la materia prima que se genera en esta zona con enorme potencial y bueno, estamos trabajando en eso. Tenemos aquí la planta de proceso de poroto. Hemos inaugurado la segunda fase de la planta de proceso de maní en el kilómetro 17 de la ruta 86 y ahora estamos tratando de ver la posibilidad de hacer crecer nuestra planta de desactivado de poroto, con lo cual estamos aprovechando un producto de descarte y lo transformamos en alimento balanceado para la hacienda. Pero nuestro fuerte ha sido el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la tecnología del poroto en la zona y el desarrollo de los mercados que son los mercados a los que vamos con nuestra producción. Tenemos un conjunto de compradores del exterior, sobre todo en Europa, en el norte de África también, algunos en América Latina y bueno, en el contacto con ellos hemos ido introduciendo variedades nuevas a requerimiento de ellos. Hemos crecido mucho en variedades como el cranberry, estamos haciendo colorado light, colorado dark, estamos haciendo variedades como el redondo con buenos resultados. La planta tiene una capacidad de acopio del orden de las 8.000 toneladas y estamos en condiciones de procesar aproximadamente entre 200 y 250 toneladas por día, tenemos dos líneas de proceso. La particularidad de esta planta es que está en una zona donde no hay otras plantas de proceso y termina procesando no solamente el poroto de producción desde el sur, sino que capta poroto de toda la región. Bueno, de a poco vamos tratando de que todo lo que se vaya haciendo en esta línea vaya siendo, vaya recibiendo un agregado de valor que tratamos de generarlo nosotros acá. Ese compromiso nos permite mejores resultados económicos y nos permite la suma de nueva mano de obra local, que creemos que es muy importante. Seguimos visitando el establecimiento desde el sur y en esta oportunidad estuvimos en los campos ganaderos de la firma, ubicados a poco más de 15 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Allí dialogamos con su gerente de producción ganadera, Santiago Bourdieu, que nos comenta cómo es la producción pecuaria en ese lugar. Nosotros históricamente nos hemos dedicado fundamentalmente a la recría y posterior engorde. Hoy por hoy el tema de la cría está teniendo un número muy beneficioso. La cadena de producción de la carne, uno siempre quisiera que todos pudieran ganar más o menos lo mismo, pero siempre hay eslabones que se destacan sobre otros. Por suerte este es el tiempo de la cría, que venía bastante castigada en los últimos tiempos. Y la verdad es que, dado que es así, estamos apostando a mejorar la cría, a incorporar los campos que tenemos más al este. El campo que estamos en este momento está a 50 kilómetros de los cerros de Tartagal. Es una zona de 600 milímetros, que este año fue particularmente castigada con la seca, sobre todo al principio de la campaña. Y sin embargo, las pasturas han respondido bastante bien. Tanto esta como la Toledo han respondido muy bien. Hablando de pasturas, ¿cuánto es las hectáreas en producción que tiene en total este campo para la ganadería? ¿Y cuánto son lo que tiene de mulato y otras pasturas? Tenemos 2.100 hectáreas de pasturas, de las cuales aproximadamente 1.750 son de mulato. El resto, tenemos unas 250, 160 hectáreas de Toledo, 80 hectáreas de Gatón Panic. Y el resto es este... Hicimos un ensayo este año con algo de Masai, que nos trajeron para ver qué tal andaba. Desgraciadamente las siembras de este año se hicieron un poco tarde. Y se completa la cantidad de hectáreas con Tanzania, que la estamos probando tanto en los lugares donde tenemos mejor régimen de lluvia, como una pequeña parcela que hicimos acá también. Pero, insisto, se hizo tarde, es muy difícil evaluarla este año. ¿Cuánto es la cantidad de gordos que puede vender todos los años este campo? Nosotros estamos vendiendo alrededor de 6.000 animales gordos. ¿La idea es quedarse con ese stock o es seguir aumentando todavía? Hoy por hoy, el negocio de la ganadería tiene un problema muy grande en la relación compra-venta. Está bastante complicado. Tenemos una relación compra-venta de aproximadamente el 28% hasta el 30%. Eso hace que tengamos que mejorar y aumentar la cría. Si nosotros nos tendemos más a aumentar la cría, es lógico pensar que en la cantidad de cabezas generales tendamos más bien a la baja. Pero puede llegar a ser de todas maneras una buena noticia, porque la idea es sacar más kilos de carne por hectárea. Y si lo hacemos con producción propia, podemos aprovechar los distintos elabones de la cadena, independientemente de los ciclos, de los momentos. Hace bastantes años que nosotros empezamos a fantasear un poco con el tema de la cría intensiva. La verdad que los números no lo daban, la cría estaba muy castigada y no podíamos aprovecharla. Bueno, este año estamos largándonos con dos sistemas de cría intensiva. Uno es el sistema de cría tradicional a pasto, con una carga de entre tres vacas y tres vacas y media por hectárea. Este año no logramos completar las tres vacas por hectárea por la seca que tuvimos al principio de la campaña. Son las vacas que estamos viendo en este momento. Estas vacas van a ir, si Dios quiere, y el pasto aguanta, más o menos alrededor de mediados de junio, post-tacto, van a ir en cierre. Vamos a tratar de hacer una comida... En principio la idea es hacer autoconsumo de silo de maíz, pero vamos a ver si podemos hacer alguna corrección con algo de cáscara de maní para abaratar un poco la dieta y la habitual de poroto desactivado para la proteína. Y tenemos las vaquillonas que vimos hace un momento que tenemos ganas de hacer una prueba, dado que la alta calidad del silo, la alta calidad de la comida, la podemos manejar. Estamos tratando de hacer una prueba de hacer cría de contraestación.